Hola a todos, bienvenidos al canal un día más. Muchísimas gracias por volver si eres reincidente y si eres nuevo ya sabes, dale al botoncito abajo que dice suscribirse. En este vídeo vas a ver un pequeño resumen de mi paso por el Beauty Fever, algo bastante cortito, y también te voy a enseñar dentro de unos minutitos, ahora aquí abajo te va a aparecer en qué minuto exactamente aparece, lo que viene todo en la bolsita que nos dieron en el Beauty Fever que entraba con la entrada de 10 euros. Así que si solamente te interesa saber qué es lo que hay en la bolsa, pásate. A este minuto y si lo quieres ver todo, pues míralo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noventa y... ¿eso pone noventa y cuatro también? Sí. Ah, pues no me acabo de enterar, ¿vale? Y no son pestañas, son las tres. Sí, sí, pero que parece que te está haciendo las pestañas desde este ángulo. Y te está haciendo las pestañas. Que conci, que yo llevo mi cinturón puesto, ¿vale? Y yo, y nosotras, ¿eh? Ah, ¿la lleváis las tres puestas? Sí. Pero están ahí tiradas. Esta gente, en verdad, viene todo bebida. Medida de ayer. Y mirad lo que llevo ahí detrás. Esto me agarra a mí. Lo que hay que hacer. Hola. Ah, vale. Y nosotras volviendo con fotos. No, ya estamos, ya hemos llegado. Así que vamos andando. Estamos como a cinco minutos. Alice Keiter. Alice Keiter. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Claro, y ella, Mariala Lala. Eso, Mariala Lala. Y yo, pues, una servidora, pues ya me conocéis, Marartis. Así voy de sencillita. Así va ella de sencillita. Y va así va ella de diva. Así que ahora os enseñamos más. Así que ahora os enseñamos más. ¡Suscríbete! 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 agua y no huele absolutamente a nada no huele a nada porque simplemente es que no no tiene olor ni bien ni mal ¿os apetece que hagamos un vídeo de a ver que tal funciona en 15-20 días si realmente corrige lo que es el tema de las ojeras dejadmelo abajo en comentarios también nos metieron una muestra de la marca Larimid Spain también es un efecto lifting inmediato y no sé cómo vendrá presentado vale este pedazo de packaging para que después sea esta la muestra ¿vale? la muestra es una caca o sea 0,3 mililitro ¿esto llega para Alan? es que creo que para dar esto es mejor no dar nada pero es que es tan poca la muestra no sé si apreciáis a verlo es que es un mojón de muestra vaya caca malaca vaya tela otra muestra que nos dieron fueron de perfume este es de Givenchy es el Life Irresistible y dice que en las notas su lema disfrutar al máximo su perfume un floral afrutado asispeante y apreciado su estado de ánimo happy and restable inestible coño vamos a ver qué tal huele huele bien huele muy floral pero no es un olor que a mí personalmente me guste tanto a pesar de que me me gustan florares y dulzonas pero es demasiado creo como yo digo es olor de señora de señora mayor en fin no he podido abrirlo puede que ahora os salgan imágenes por aquí en el que sí está abierta y os enseño la textura y demás pero es que no puedo no puedo otra de las cositas que venían en la bolsita es esta que es una crema hidratante de Instituto Español es una crema intensiva yo esta marca me gusta bastante me gusta muchísimo muchísimo porque evidentemente es de aquí y porque yo cuando estaba embarazada usaba esta marca pero de rosa mosqueta para las estrías y no me salían solamente tres estrías así que genial ya las conozco sé que van súper bien la textura no suelen ser para nada grasa aunque sean intensivas y se absorben súper rápido así que muy muy bien a ver el olor ay qué bien huele a crema de abuela y por último lo que nos dieron en la bolsita también estaba esto que es una es un bálsamo labial es de la codicidísima marca suavina perdona dermos suavina y la verdad que está genial es el tamaño de ventas también yo lo conocía porque por por las redes sociales y demás pero nunca lo he probado uy qué cremosito a mí me encanta que se vea esto que son como las burbujitas porque lo veo como que es muy artesanal y muy natural me gusta muchísimo y además es la filosofía de la marca así que estoy súper contenta me parece súper cuqui me encanta eso es todo lo que venía en la bolsa pero también allí en los estantes daban muestras como os he dicho Kiehl's me dio otra misma muestra de la que yo he enseñado antes también estuvimos en un estante que era de Colnatur Colnatur Complex y nos dieron este pedazo de bote que es de colágeno natural pero es para beber son como leche en polvo por así decirlo saben a vainilla yo no lo he probado pero por lo que he visto de amigas mías que ya lo han probado sabe a vainilla y está súper bien dice que es una proteína que cuida huesos músculos y su vitamina C articulaciones y piel y dice que más o menos nos dura unos 30 días y que nos pueden ayudar en todo lo que tema articulaciones esto no venía en la bolsa de los 10 euros que entraba en la entrada pero sí que venía en una bolsa cuando comprabas en Primor que por cierto había una cola increíble cada vez que comprabas en Primor en tu bolsa te metían como dos regalitos y esto fue uno de ellos uno fue este lápiz son los dos de la marca Vivo estos son unos polvos matificantes y estos son lápiz negros yo el lápiz negro sí que lo he podido probar esta tarde para ponérmelo para difuminarme los demás porque por un lado es lápiz por otro lado viene la esponjita para difuminar y os puedo decir que son súper cremosos que funcionan muy bien bastante bastante bien esto no lo he podido probar todavía y no he tenido la no he tenido la oportunidad todavía pero estoy deseando probar a ver si realmente matifican bien y una cosa que me ha parecido súper curiosa es que nos han dado tester es decir que ni siquiera ha sido un regalo que ha salido de ellos sino que son muestras que le dan las firmas cuando ellos venden allí sus cosas para poder probar con las clientas no está mal el detalle pero es un tester no sé creo que tienen cosas allí que también podrían haber dado sin que fueran tester ¿no? aún así más bien contenta otra cosa que me han dado es esto que es de la marca Five Station Formula el stand era súper bonito nos atendieron súper 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 bien las chicas que había allí y al final cuando ya se iban nos cogieron a las cuatro que íbamos juntas y nos dijo que las habíamos gustado tanto y que nos habíamos guardado también con ellas y demás que nos iban a hacer un regalito nos dieron los testers que estaban usando y que abrieron allí para maquillar o sea pero no son testers de mi hurrias como el de Primor que os he enseñado antes sino que es una bonita y pasada este es en concreto la Natural Nude es unas sombras de ojo es también usa como bronceador también se usa como iluminador así que bastante bien viene como veis con con todos estos colores se han dividido en cuatro y por el otro lado tachán trae lo que te dice cómo hacerte las cosas y también trae una brocha un espejo y una brochita para aplicar lo que sería la parte de los ojos así que me encanta y esto ha salido de la marca de Faisicial Formula así porque si de repente y yo estoy eternamente agradecida ya os haré un maquillaje con ellos ahora sí os voy a enseñar todo lo que viene de Primor en la bolsita de Primor una de las cosas que entraban era de Faisicial Formula que es una marca que he descubierto y me encanta vienen unas perlas bronceadoras que no son perlites sino son perlotes bronceadores y todavía no lo he probado pero pinta bastante bastante bien y voy a reservármelo porque quiero hacer un vídeo con todo lo que tengo de Faisicial Formula que me he comprado y que me han dado porque me gusta me ha gustado bastante la marca es totalmente orgánica una cosa más que venía es este pedazo de iluminador de W7 se llama Glow Comotion es el Shimmer Highlighter Eyeshadow y como veis viene con el espejito y la esto el color es una pasada es muy muy bonito como lo estaréis viendo ahora y me encanta la verdad es que me gusta muchísimo también venía esto lo vendía en el stand también de de Primor y también de Faisicial Formula y es en Lip Smaker y es de a mí me toco de Coca-Cola y otra chica le tocó de Fanta de Sprite pero a mí me tocó de Coca-Cola y vamos a ver si realmente huele huele a Coca-Cola así es como huele igual que las gominolas que tienen forma de Coca-Cola y que son de Coca-Cola pues exactamente igual muy cookie así en chiquinino para meter en el bolso y no ocupa espacio genial otra de las cosas que venía era esta barra de labios mate de Essence a mí Essence es una marca que me gusta bastante en relación calidad precio creo que está genial es un color muy muy bonito es el tono 16 y se llama I Am Yours y es de la colección mate y es precioso me gusta muchísimo estoy deseando probarlo por último pero no menos importante también lo que venía es este esmalte también de Essence es el Speed Dry Quick Dry Top Coat y es para ponerte pues en la última capa tu esmalte que te dure muchísimo más y lo que nos promete es que nos seca el esmalte pues se seca perdona súper rápido así que también habrá que probarlo porque yo que hago manicuras y demás oye si funciona pues mira genial ¿no? vale hasta ahí todo lo que me venía en la bolsa y ahora os voy a enseñar lo que me he comprado yo como os he dicho me he enamorado de Faisa y Cial Fórmula una de las cosas que me compré fue esto porque en Primor en el stand de Primor había un 2x1 es decir todo lo que te compraba lo siguiente te salía totalmente gratis así que yo primero me compré estas dos cosas no mentira me compré estas dos cosas que este es un colorete con aceite de argán que da un toque como jugosito pero sin darte grasa como veis tiene de estrellos rosas es súper 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 bonito me da hasta pena tocarlo pero habrá que tocarlo y también me compré este liner este liner es súper conocido es de la línea Eye Booster y es el Lush Serum and an Eyeliner perdona y resulta que es un serum a la vez que te pones tu liner todos los días pues te estás tratando las pestañas y también es un liner tiene la punta de pelo súper fina súper bonita y la verdad que está genial me lo he comprado vale 10 euros o 10,95 o algo así y muchísima gente lo compara en su blog con el de Kat Von D yo no puedo decir si se parece al de Kat Von D porque no tengo el de Kat pero si os pasáis por el blog de Parker Art mi queridísima amiga os dejo aquí su blog podéis verlo y podéis ver la comparación aunque ella la hace magnífica y también os pregunto ¿os gustaría que hiciera un vídeo en el que vierais cómo me maquillo con todo lo que venía en la bolsa? ¿sí? ¿no? dejádmelo en comentario pues nada hasta aquí lo que traía la bolsita del Beauty Fever y mi experiencia por el Beauty Fever y pues nada más eso es lo que hay y espero que os guste si ya sabéis cualquier cosita dejádmelo en comentario si queréis enlace de los productos si me queréis preguntar qué tal han funcionado o demás dejádmelo abajo y yo os lo dejo todo dicho ya sabéis podéis seguirme en las redes sociales como van a aparecer ahora al final del vídeo y nada más muchas gracias